¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Ficaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Devil Within. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para por eso puedes contarte el episodio anterior. Como saben, estuvo Rubik varias veces. Rubik es la persona esa que habíamos visto cuando empezamos la serie. En una cámara de seguridad que tiene tipo una capucha y unos ojitos medio traicioneros. Lo vimos varias veces, nos corrió varias veces. Inclusive un monstruo nuevo, tipo una araña con cuatro brazos. Araña de cuatro brazos y una peluca muy larga de pelo largo. Nos corrió bastante, nos agarró varias veces, nos desplastó la cabeza varias veces. Pero lo más importante es que Rubik nos estuvo siguiendo varias veces. Llegamos hasta una situación que era inclusive como una habitación del pánico. Había cuatro derivaciones y tres gatillaban la cuarta que era la salida para este lugar. Esta puerta era la definitiva, como quien dice. Derivamos en ciertas situaciones para poder gatillarla. ¿Y a quién encontramos? A Joseph. ¿Cómo anda Joseph? Estaba metido en esta tina, bañándose tranquilo. Y venimos nosotros y lo despertamos o no sé. Vaya uno a saber qué carajo estaba haciendo ahí. El tipo estaba acá durmiendo. Durmiendo o lo obligaron a meterse de adentro. Este tipo es uno de los que era nuestro compañero. Es nuestro compañero de cuando arrancamos toda esta investigación en el hospital psiquiátrico. Y la cuestión de esto, de tenerlo ahora como compañero, es que tiene una barra de vida. Si se fijan a la izquierda, donde está Sebastián, tiene una barrita de vida blanca. Que cuando empezamos, en realidad en el episodio pasado, en el final, lo terminamos curando. Apretando E al lado de él. Eso quiere decir que va a recibir daño en algún momento en este lugar. Estaría bueno usarlo este para lurear a los invisibles. Venga, vámonos ya de aquí. Dale, flaco. ¡Eh! ¡Yo sé! Bueno, no sé. Se quedará ahí. ¡No, pelotudo! ¡Callate la boca! Hace un poco de ruido. No escucho nada. ¿Viene ahí atrás? ¡Agachate, pelotudo! ¡What the fuck! ¡Con el arma en mano! ¡Pará! ¡Asesino! Bueno, si va con el arma en mano... Oh, esto es combustible. Bueno saberlo. Bueno saberlo si es combustible. Porque si hay combustible acá en la vuelta, debe haber invisibles. Y va a estar bueno para matarlos. Acá no debe haber nada. ¡Oh! Hola, querido. Te quemo porque tengo fósforo de sobra. Si no, ni me molestaría. ¡Nada! Genial. Este loco no tiene nada. Gastamos un fósforo al pedo. ¿Esto era algo? Mirá, ¿debo revisar uno por uno? ¡Ah! Bala de escopeta. ¡Qué bien que vienen estas balas de escopeta, boludo! ¡Nada! Van acá atrás. Muchos blockers para revisar, vos. Demasiado. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Balas de qué? No veo. ¿Balas de...? No sé. Agarré balas de algo. Creo que eran de escopeta. ¡What the fuck! ¡Qué malo! ¡Qué malo ya que no se... ¡Que no reviva! ¡Que no reviva, boludo! ¿Y este no se abre? ¡Oh! Va a haber de... Venga, para acá. 300. Muchas gracias. A ver si agarramos balas de escopeta. Eh... Sí. Bala de escopeta. ¡Genial! Tenemos cuatro en el cargador y ocho para recargar. ¿Dónde está la escopeta? Acá. ¡No! Cuatro en el cargador. Nada más. Bueno, para one-shotear invisibles viene bien. Yo sé. ¿Dónde carajo estás? Patada, mano. Mirá cómo me protege el amigo. No hay nada. Esta nafta... Ya la... Sí. Hay gente. Hay gente. Se escuchó clarito ahí. Esperá. ¿Dónde estás? ¿Son de los invisibles? ¿Qué? ¿Oh? ¿Y esto? ¿Qué era? Ah, botella. ¡Vuelo! Vení, Joseph. Vení, vení, vení para acá. Pasá para acá, pelotudo. ¡Pasá para acá, boludo. Vení. ¿Vas a venir? Ay, boludo. Se lo van a violar a aquel. ¡Se lo van a violar! Venga, vamos. Ahí. ¡Fuego contigo! ¡Fuego contigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salió vos, guacho! ¡Pará, boludo! Si lo sabía... ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien que salió! ¡Oh! ¡Patada contigo! ¡Patada, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Prende el foco. Bueno, hay mucha baba verde para juntar. ¿A qué le está tocado? ¿O ni lo vieron? ¿Qué onda? ¡Lol! ¿No lo vieron? Acá, capaz que se escondió. ¿Qué? ¿Qué? Se te ha caído un tiro con lo loco. Pará, hermano. ¿Qué? Bueno, ¿tiene balas infinitas? Podemos... Podemos aprovecharlo si tiene balas infinitas. ¡Patada! ¡Patada, te dije! ¿Murió? ¡Sí, sí, sí! ¡Jeringa! ¡Jeringa, jeringa! ¡Gracias! Una jeringa más. Vamos a setearla en el 4. ¿Dónde está? No, está la ballesta. Acá está la jeringa. ¡Vos, boludo! Se nos habían acabado horriblemente en el episodio pasado. Acá no hay nada. Bueno, si este tiene balas infinitas, ahí lo podemos curar. Lo podemos curar y encima tiene balas infinitas. Lo vamos a reaprovechar. El problema es que si lo hieren, va a quedar tirado en el piso y no nos va a servir de nada. Acá no hay nada. Opa. Bidón de nafta. No, 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 no. Vení para acá, pedazo de guapudo. Acá va a ser... Ahí hay balas. Balas de pistola creo que son. Sí, balas de pistola. ¿Esta la tenemos que recargar? No, está full. Acá adentro... A ver, despacito. A ver, a ver... ¡Joseph! ¡Joseph! Vení, dame una mano. ¡Lol! Este... ¿Cuántos fósforos tenemos? Dos. No sé si pegarle Mele. Sí, le hago pegar Mele. ¿Revive? No, no revive. ¡Sí, revive! ¡Joseph! Vení a matarlo. Dale, matale, boludo. Ahí está. ¡En la cabeza! ¡Bien! Ahí, dale. ¡Pero flaco, pegale, dale! Se fue a la mierda el pelotudo. Ah, está recargando. Dale, gastás balas. Yo no voy a gastar balas, querido. Gastamos balas. ¿Te quedaste sin balas? Ah, ahí. Bueno, voy a tener que gastarle una bala yo. ¡A tu cabeza, querido! Vos tenés una muy mala puntería, hermano. Una muy mala puntería. ¿Tiene loot? Por lo menos no se me va a hablar la bala que gasté contigo. No tiene nada. ¿Qué mierda? Se hubiera quemado de una y ya está. ¡Oh, bueno! Recuperamos la bala que gastamos, por lo menos. ¡Ya! Gastamos una bala y la recuperamos yo. ¿Y esto qué mierda es? De virote de ballesta. No lo veo. No lo puedo agarrar porque estoy full. A ver acá atrás. ¿Qué carajo? Este Joseph. Está bien que tenga... ¡Oh, otra jeringa más! ¿Qué es de más? Y acá abajo va verde. Muy bien. ¿Ahí hay balas de algo? ¿Eso ahí abajo qué es? Ah, son unos libros. No me sirve de nada. Sí, va por acá. Acá va... Ah, tengo que agarrar para la izquierda. Hay una escalera ahí. Acá no hay nada. ¿Listo? ¿Se puede agarrar? No. Ese bidón... Vamos a patearlo para allá. Por las dudas. Vamos a agarrar aquí. Patearlo, dale. Ahí. Vamos. Algo tiene que ver ese bidón. Si estaba ahí es por algo. Si estaba acá es por algo. Patearlo para abajo, por favor. Patearlo para abajo, te dije. ¡Para abajo! ¿No lo puedo agarrar? No es más fácil, boludo. Dale. Ahí. ¡Para abajo! Seteando la trampa se llama esto. Oh, la mierda. ¿Es una trampa eso? Allá hay lockers. Esto no creo que lo pueda abrir. ¿Es una trampa eso de proximidad? ¡No, boludo! Déjalo ahí. ¿Qué carajo es eso? ¡Para, pelotuda trampa! Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. Uy, volaste. Si puedo, desactivarla. ¡Vola! Y ahora vamos a tener que defender esta posición. ¿Qué les apuesto? Les apuesto todo que tenemos que defenderlo. Ah, y aquel video no hubiera venido bien dejarlo allá arriba, entonces. Pará, pará, pará. Ah, ya me puedo mover. ¡Ah! ¡No! ¡Genial! ¡Cómo te quiero, Joseph! ¡Lul! Bueno, no pasa nada. Mirá lo este. ¡Para, boludo! ¡Veá la bomba que había! El que quería que pasara algo por acá... Bah, el que no quería que pasara algo por acá se esmeró bastante. ¿Y ahora? Ah, la mierda. ¿Pero qué es ese ruido? No sé. Algo bueno no va a ser. No, no. Se está convirtiendo, boludo. No. ¡Ok! ¡Se te arregla la vista! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de Connery pensé... No sé qué me ha pasado. ¿Estás todo tomado? Me encuentro bien, pero... ¿Estás todo tomado, hermano? Venga. Vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. ¡No joda! ¡Y le vas a dar la espalda a tu compañero! Recién se acaba de convertir y volvió a la normalidad, boludo. Ah, hay que curarlo. Estoy bien, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Acá no hay nada. Siempre en los lugares ocultos. Algo para agarrar. ¿Baba o algo? No, nada. Yo no le daría la espalda. ¿Qué querés que te diga, querido? Subimos. ¿Me va a seguir aquel? ¿Se va a quedar abajo? No sé. ¿Se quedó abajo? ¡Buah! Se quedó abajo. Que se maneje. Yo voy a seguir subiendo. No, ¿se quedó abajo o sí? Bueno, está bien. Quédate ahí abajo. Bueno, un cuadrito. Arte abstracto. Una silla de ruedas. Alguien en una escalera. Spoiler, ¿de qué va a pasar algo? Siento la música del espejo. Siento la música del espejo. Bala de escopeta, bala de escopeta. Boludo, agarró la bala de escopeta esa. Ahí. ¡No! Rompimos el frasco de baba verde. Me quiero morir. No sabía que tenía daño. Creo que rompimos un frasco de baba verde. Vámonos de aquí. Pará un poquito, hermano. ¿Estás apurado ahora? Esto no... No, 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 no. Acá está el espejo para irnos a meter un grace. ¡Hola! ¡Espejo! Pará. Acá no hay nada. Bueno, aparentemente no. A ver qué gatillamos del otro lado. Porque siempre la enfermera nos espera con algo raro. Siempre. A ver. ¿Qué mutación tenés ahora para la cabeza de Sebastián? Lo sabía. ¿Qué? ¡Ah! Lo sabía de lo de Joseph. Que estaba tomado. Lo entiendo porque no nos acompaña... Esta es mi habitación. No sé ni para qué carajo entro en realidad. Ahora lo que falta es que siempre haya loot acá y lo estamos perdiendo. No, no hay nada. Esto es siempre lo mismo. Y aquella habitación no se va a abrir. Bien. Secretaria. ¿Qué problema tengo? Que vengo a guardar. ¿Tanto te molesta eso? ¿Cuántas babas tenemos? A ver. Y se... Llave creo que tenemos ninguna. 23.300. Son 25.000 para la siguiente UBRE de vida. Eh... No te canses. Dale, dale, dale. Creo que no tengo llave. Voy a revisar eso. Y si no hay nada mágico, nos vamos. No voy a gastar babas verdes hasta no llegar hasta los 25.000 para comprar el slot de vida. Volvemos a las andanzas. No tenía ninguna llave, así que no valía la pena mostrarlo, básicamente. Permiso. Es por aquella puerta. Por esta, digo. Si cayó en los FPS ahí. Checkpoint. Qué onda. Eso. Uh, nuestra compañera. Mil maneras de morir. ¡Kinman! Ahí tenés. ¡Sacadme de aquí! Espera. Es otra trampa. Mira. ¿Eh? ¡No! Ahí van las arriba de esa mesa. Es más complejo. ¡No! Si está todo tomado el bol de flaco ese. Así que no pasa nada. A la mierda. Cómo mutan los gráficos de vez en cuando. No sé si es el juego. ¿Qué onda? Qué desastre. ¡Oh! ¿Estás bien? No sé si está bien, pero me voy a tener que apurar. Creo que será mejor que bajas. Sí, ya voy. Pará, flaco. Me copeta el mano. Ya voy. ¡Pará, pará, flaco! ¡Vení, flaco! ¡No! ¡No te canses, pedazo de guapuro! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Famón! Ahí, 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 tu cabeza, tu cabeza, flaco. ¡Vaya! Pimba tu cabeza. Y aquel, 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 aquel. ¡Ah! ¿Qué carajo? ¡Ay, mierda, la red! ¡Pará! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Qué mala puntería, la mía, por favor! ¡Sale, sale! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Acá hay balas! ¡Oh! ¡Bala de escupido! ¡Sale! ¡Sale! Ahí murió. ¡Aquí vienen! ¡Ya va, flaco, pará! ¡Ay, mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Qué mala puntería, por favor! Tu cabeza. ¡Mierda! ¡Para, para! ¡Uh! ¿Qué carajo te pasa, hermano? ¡A la cabeza, boludo! ¡A la cabeza! ¡Vená! ¡Vení! ¡Quemate, quemate, quemate! ¡Bien! ¡Quemamos uno! No sé, pero... ¡Salió dos por uno! ¡Bien! ¡Ahí! ¡No, boludo! ¡Pero le pegué! ¡Le prendí fuego el que estaba ahí abajo! ¡Fracas, salí de acá! ¡Mierda! ¡Pero yo le había prendido fuego! ¡Sale! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! ¡Vená! ¡Uy! ¡Dos por uno! ¡Vení vos, yo sé! ¡Dale! ¡Párate, boludo! ¡Dale! ¡Eso está mejor! ¡Ahí! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¿Viene más gente? ¡Pará, boludo! ¡Si se lo había matado! ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡El hachazo que me pegó! ¡Dale! ¡Para, para, para! ¡No tengo fósforo! ¡Por eso no lo puedo prender fuego! ¿Qué onda? ¡Cuatro! ¡Purate, dale! ¡Purate, apurate, dale! ¡Dale! ¡Para! ¡El hachazo que me tiró en la nuca! ¡Flaco! ¡Cabeza! ¡Chao! ¡Permiso! ¡Bien! ¡Prendé los fuegos! ¡Ahí está! Y se prendió fuego el otro ¡Genial! Tengo balas por acá a la vuelta ¡Oh, boludo! ¿Cómo la libero? ¡Está loca! ¡Tienen dinamita! ¿Quién? ¿Quién tiene dinamita? ¿Esto tengo que liberarlo o algo? ¡Oh, boludo! ¡Ah! ¡Los locos tienen dinamita! ¡Gracias por avisarme! ¡Ja, ja, ja! A ver, ahora con lo que viene con dinamita ¡Para, flaco! ¡Se lo salió en medio, boludo! ¿Esto es pelotudo? ¡Uy! Bueno, lo mató con la misma dinamita ¡Tenemos un hacha! ¡Tenemos un hacha! Este... ¡Para, para! ¡Dejame agarrar balas, boludo! ¡Balas! ¿Qué más hay? No sé, una parte es electrónica ¿Qué mierda? ¡Para, boludo! ¿Qué tengo que hacer? Bala de pistola ¡Uh! ¡Ay, la mierda! ¡Agarra la baba esa! Bien Acá tenemos... ¡Ah, boludo! ¿Dónde está? No lo veo Allá, 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 allá Hay que prender fuego a uno y se mueren todos ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mi flaco! ¡Ahí! ¡Ah! Pensé que venía mucha... ¡Oh! ¡Aquí él tiene dinamita! ¡Cuidado con la dinamita! ¡Uh! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué tenés? ¿Una reserva de dinamita, hermano? ¡Oh, tu cabeza! ¡Ay, la red! ¿Con qué me pegaron? ¿Viste? ¡Vale! Bien ¿Prende fuego? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, boludo! ¿Qué onda? ¡Boludo! Le dio a prender fuego y... ¡Ay, dinamita al lado mío! ¡Uy, boludo! ¿Quién es el francotirador de dinamita hasta acá, vos? Allá arriba Dale, hermano ¡Ahí! ¡Ay, no le puedo pe... ¡No! ¡No me pueden matar así! ¡Qué hijos de la madre! ¡Te la comiste toda, hijo de tu madre! Allá hay otro más ¡Ay! ¡Ojo, ojo! ¡Dinamita al lado mío! Ahí va, bala de pistola Allá atrás Ahí va la de copita, vuelvo ¡Ya va, flaca! ¡Pará un poquito! ¡No podemos tan romar rápido! Aparte Joseph está haciendo tremendo trabajo ¿Dónde están? Allá arriba hay otro más Así que viene en dinamita ¿Dónde? Allá ¡Cuidado! ¡Te la comiste toda! ¡Ay! ¡Moriste con tu dinamita! ¡Genial! ¿Quién queda? Vamos a curarlo a aquel ¿Dónde está? Eso es todo Eso es todo Vamos a curarlo a aquel Vení, vení que te curo Ahí Bien ¿Dónde? Pero qué pesada esta gente ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Casi la como! ¡Escopeta! ¡Uy! ¿Y este burro? ¡Cara de payaso tiene! ¡Bará, bará, bará! ¡Mi flaco! ¡Venga, venga, venga! ¡Chau tu cabeza! ¡Bará, venga, venga, venga! ¡Re! ¡No, dale, dale! ¡Quémalo! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡No! ¡No me dio para quemarlo, boludo! ¡Dale! ¡Ay! Quiero quemarlo, vos Por así que lo mato todo con el fugito ¡Ay, ay! ¡Ay, no, boludo! ¡No te puedo creer! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué mala liga, vos! ¡Chau! ¡Oh, gordito! ¡Venga, da! ¡Tienen como una cosa de cerámica la cara! ¿Qué onda? ¡Flaga! ¡En tu pecho! ¡Ay, ay, dale, dale, dale! ¡Vete a fuego! ¡Ay, está! ¡Te la comiste toda! ¡Te la comiste toda! ¿Y los dos gorditos están muertos? Creo que sí ¡Oh, boludo! ¡Está a batalla! ¡Ay, viene otro más! ¡Dinamita! ¡Ay, al piso! ¡Al piso! ¡Moré con su dinamita! ¡Moré con tu dinamita, vos! ¡Oh, guampudo! ¡Hijo de la madre! ¡No voy a hacer gaña, pedo! ¿Y este gordo? ¿Balas de qué? ¿Balas de espopeta? ¡Para! ¡No te puedo creer, vos! ¡Qué mala liga que tengo, vos! ¡Kidman necesita ayuda! ¡No morí de pedo, boludo! ¡No morí de pedo! ¡No me quedé en jeringa! ¡Mierda! ¡No me quedé en jeringa! ¡Boludo! ¡No morimos de pedo! ¡Uh! ¡Pará, pará! ¡Antes de que precise ayuda quien sea! ¡Porque vengas a ver esto! ¡Pará un poquito! Voy a tener que lutear el área ¡Ah, era un hacha! ¡Boludo! ¡No morimos de pedo en esa última tray ahí, vos! ¡Qué hijo de la madre de estos zombies, vos! A ver acá Si hay para entrar, debe haber para lutear ¡Eso sí! ¡Se... ¡Poh! Tremendo bidón verde, mira ¡Tenemos! ¡25.900! Genial, ya tenemos para comprar el ubré de... De vida Y vamos a tener que empezar a comprar el ubré de... De jeringa Porque... Con más vida que tengamos Si no recuperamos rápido vida con la jeringa Estamos un poco en el horno Este... Acá no hay nada Esto es su pala de pistola ¿Qué lo parió? La cantidad de balas de pistola ¿Y esto? ¡Ah! Un hacha Ya tengo la mano Acá no hay nada ¿Qué lo parió? Estuvo entretenida la pelea No lo voy a negar Morí Creo que cuatro veces en total Acá no hay nada Y a ver acá en la vuelta Acá hay balas de pistola Que ya estoy full Bala de escopeta No tengo ninguna ¡Cero de cero! ¡Ah! ¡Tengo cuatro! ¿Y esto? ¿Es para irme? Para no me... ¡Ah! ¡Cajas! ¡Cajas! ¿Algo para lutear acá? Absolutamente nada ¿Qué hay ahí? ¡Un bidón! ¿Y allá? ¿Qué habrá por ahí? Vamos a tener que ir a... Primero a explorar ahí El tema de la trampa Si la loca se está ahogando Le estás... Todavía le está bajando agua ¡Ja, ja, ja! Y los otros repancho acá Juntando las cosas Bueno, tiré la... El hacha No sé dónde mierda habrá quedado No me di cuenta Bala de pistola No necesitamos Y acá Que fue donde vinieron Por otro lado ¡Ah! Permiso Loot de a ver... ¿Qué es esto? Fósforos Bueno, estamos full de fósforos Bien Como no quiere la cosa Topeamos todo el loot ¡Ya! Y nosotros re tranquilos Y la loca se está ahogando ¿No? ¿Qué pasó, querido? Creo que hay otro panel De control por aquí ¡Tranquilos! Tranquilos ustedes ¿Dónde van estos cables? ¿Para allá? ¡A la mierda! ¡Ay! Encima con tiempo, boludo Punto de control Por suerte Y agatillamos un punto de control ¿Es por acá? Ah, ahí arriba están los cables ¡Uy! Se me abrió esto Estaba cerrado antes ¡Flaco! Eh... No, comételo Tengo ganas de llevármelo Salí del medio Voy con la escopeta ¡A la mierda! ¡Qué onda! ¿Viene gente? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esto no se gatilla Esto no se gatilla No, 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 no se gatilla ¡Dale, boludo! Corré para allá Voy a tener que matar a esta gente Tiene toda la pinta de que sí, güey Pará, 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 boludo Viene corriendo para el fondo ¡Sale, flaco! ¡Vámonos ya! ¿Por qué? ¡Mierda! Con la... ¡Ay! TNT de mierda ese, vos ¡Pasamos! ¿Qué onda? No maté al otro que estaba ahí, boludo ¡Oh! ¿Y esto? Lo que sé que en las celdas de ahí atrás estaba lleno de luz El problema de querer agarrarlo es... Mira el panel de control Sí, 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 sí Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, ¿qué hago? Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el cinto 22 Eh, ahí 22 y la de abajo Pero, ¿cómo mueve la de abajo? Ah, ahí 22 la de arriba Y 5 la de abajo 5 la de abajo 1, pará, pará Para el otro lado 2, 3, 4, 5 Bien Aguantaba la respiración una cosita, la loca ¿Estás bien? Flaca, cuidado con ese pibe Que está todo tomado ¿Y eso? ¡Me está jodiendo, boludo! ¿Qué onda ahora? Mil maneras de morir ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¡Pah! Ahora sí vamos a poder lutear todo Me van a dejar Al pedo, la rescatamos Igual se iba a ganarlo del fondo Voy a poder bajar por acá Pero me pinta, me parece Lutear la celda El tema que no tengo tanta Tanta bala Como para estar tranquilo Disparar ¿Qué carajo me sentía ahí? ¿Por qué carajo no? Ah, porque era con el R Bien Tenemos dos virotes de estos ¡Ay! No puedo pasar Ah, es por acá Pensé que no podía pasar Perdón, perdón ¿Dónde está el flaco que estaba vivo acá? ¿Se murieron todos? Esta celda está muerta Está cerrada Está todo muerto Bien Abrila Menos mal que lo podemos lutear Porque en las primeras celda Acá hay una llave Mirá, mirá, mirá Esta es una llave ¡Sí! Venga para acá Genial Ahora me quedo encerrado en la celda Me muero Acá Un ruidito de celda Acá no hay nada Ya nos ponemos las pistolas En realidad acá En esta celda creo que había visto Y los locos que se desaparecieron ¿Qué onda? No tiene sentido, boludo Hicieron the spawn Acá no hay nada Aquella me parece que hubiera visto Baba verde Hizo Así, a patada limpia ¡No! Boludo, había visto un bollón verde acá Está cagando Está cagando ¡Ah, boludo! Eran más celdas acá Abrila, dale A patadas Está eliminada ¡Oh, me están cagando! Había un bollón verde acá ¡Oh! Bolí la patada Acá nada de sutileza Me recagaron en el luz Había un bollón verde acá ¿Qué es lo que hay? Este bidón ¡Respawneó el bidón! ¡Lol! O capaz que no lo ataqué No me acuerdo, sinceramente Creo que no lo ataqué Que el loco se murió por su propia dinamita A ver, acá Bala de pistola Tupiados ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¿A qué le hablas? ¿What? ¡Aguanta! ¡Ya llego! Y se tiraba así de la nada Bueno, estaba bueno ¿Dónde se han metido? No sé Pero no creo que pudiéramos Haber ido al espejo Porque me parece que se había cerrado La puerta de la sala Mucho cuerpo acá Y esto no le voy a poder sacar luz No es muy buena idea, Pika Estar pegándole a los cuerpos Mirá que se te van a despertar ¿Qué carajo? No veo ninguna puerta Ah, ya ¿Qué es esto? Acuérdense que Joseph está todo tomado La bala de internet No veo nada Está todo tomado Joseph Otra vez gente Acabo No Uno menos Hubiera estado bueno Me parece la escopeta De Juan acá ¡Mierda! Gastando balas al pedo ¡Para! ¡Hermano! ¿Qué es eso? ¡Mierda! Ahí Dale Bava contigo ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡No! Me estás cagando hermano Estabas muerto Gastamos balas de más Ahí Joseph está nebulado Porque tenemos todavía La carita A la izquierda de la pantalla Así que no sé Agarra eso Y la baba, boludo Ahí Atravesó la cabeza De la pared ahí Como si nada Bala de escopeta Cuatro Y una para usar Pará ¿Para dónde mierda es? Acá Hay cosas para lootear ¡Oh! ¡No! ¿Están muertos estos? Sí, están muertos Estos son partes eléctricas Y acá hay una caja Varias cajas Que no me dieron nada Esto acá No hay para pasar por ningún lado Y este vidrio de acá no se rompe No Negativo central Seguimos por acá Que fue por donde vine Sí Por acá Qué cosa mágica Ese es Joseph ¿Qué carajo le estás disparando? ¡A la mierda! ¿Dónde mierda nos metimos, boludo? Punto sin retorno ¡Ay! Guarda, boludo Pará, pará, pará Caminá por el borde ¡Caminá por el borde! Te estoy diciendo Ahí abajo hay algo brillante Que había el loot Me parece Si me tiro ¿Estás ahí? Si me tiro para abajo ¿Qué pasa? ¿Muero? Nos tiramos y ya está Ah, es un charco de sangre ¿Pero está por arriba o por abajo? Ah, ya hay un frasco verde Menos mal que venimos por acá No sé Si menos mal Por lo menos el loot agarramos Igual tenemos que explorar arriba También por un tema De si hay algo de loot Menos mal que subimos Menos mal que subimos de vuelta Mirá Bidón Y... No, bala de escopeta No, no era bala de escopeta eso ¿Bala de pistola era? No sé No me doy cuenta Algo Balas de algo eran Y un frasco verde Agarramos un frasco verde abajo Eso le digo todo ¡Punto de control! ¿Esta puerta? Bien Hay alguien acá Se están atacando allá adelante Y yo lo más tranquilo Looteando el área Como si no pasara nada Acá ya no importa la sutileza Metemos patada a las puertas Y... Que sea lo que... ¡Oh, la mierda! Pará ¿Cómo paso por allá? ¿Puedo pasar por allá? Sí, puedo ¿Cómo que no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Salte! No, no puedo saltar ¡Mierda! Para acá atrás no hay nada No pude pasar por el otro lado Eso me estresa Apá acá hay algo para lootear ahí No pudimos ¿Quién está allá? ¡Vos! ¡A la mierda! Salí de acá hermano Tu cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Bien! Dos por uno Genial Recarga la escopeta ¡Pero boludo! ¡Te acabo de quemar! Se paran como si no les hubiera hecho nada ¡Vos pará! A ver este Ah, pago a verde Venga Gracias ¿Hay más gente acá adelante? ¿Cuánto vamos? 27.500 Pará, boludo Allá está, allá está Joseph No sé si correrá hasta ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Chau, gordito! ¡Ay, quémalo! ¡Chau, gordito! ¿What the fuck? No, no se quemaron, boludo Vení, flaco Vení, vení Vos uno menos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Bien Vení, flaco Vení para acá ¡No, boludo! ¿Con qué le disparo? ¿Estáis los dos bien? No Estamos bien Solo unos rasguños Estamos bien No sé si están bien Vos estás todo tomado Te convertiste en frente mío ¿Te puedo pegar un tiro en la cabeza? Que le hago un favor a la humanidad ¿Qué carajo? Una Ah, una jeringa ¿Era una jeringa eso? Vamos a usarla ya, me parece Jeringa, ¿dónde estás? Acá The one Wow, tenemos que subir el skill de jeringa Es una vergüenza ¿Qué pasa, querida? Primero, antes de hablar contigo Voy a lutear todo lo de acá Que no creo que haya mucha cosa ¿Qué está murmurando este? Como si fuera un loco ¿Este está muerto acá? Ah, era un cuerpo del escenario Y esto que brilla no es nada Bien, tenemos que hablar con la mina ¿Qué pasó, querida? Si no hubieses venido ¿Qué? Si no hubieses venido, ¿qué? Mirá que vine con Joseph Te aviso por las dudas Flaco, ¿qué pasó ahora? Parece que la puerta está cerrada por el otro lado No ¿En serio? Si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien Me suena una muy mala idea Pero bueno Ustedes sabrán ¡Dale, flaca! Que no pesa dos kilos esa puerta No es muy buena idea, me parece Lo que están haciendo No me suena buena idea ¿Y ahora? Sigamos así ¿Cómo si nada, el tipo? Sigamos así ¿A dónde vamos? Ah, por acá Bien, 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 bien Vámonos Vámonos Ok Que sí que había sido mucho peor la cuestión A ver, ¿qué onda? ¿Hay nada por acá? No No puedo correr ¿Por qué no puedo correr? Porque algo mágico va a pasar Me alegro de que estáis bien Es raro ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? ¡Rubik! ¡Rubik! ¡Caramba! ¡Me está jodiendo, boludo! ¡What the fuck! Otra de esas puertas Oh, mueble Y se escucha el espejo Se escucha Esto no lo puedo abrir No puedo correrlo Ah, ahora sí Entiendo que hay veces que te deja A veces que no Esta puerta Espejo contigo ¡Sí! Y un diario ¿Y esta modelo? Es un maliquí Acá Nada Nada de nada Pará, es el espejo, ¿no? ¿No es el espejo? Ah, porque tengo que primero agarrar la... Siempre tengo que agarrar la bibliografía No sé qué carajo es eso Una biografía Bibliografía Dije nada Invitación de boda Detectiva Sebastián Castellano Y Mira Harsson Nos encantaría Que nos acompañaran Para celebrar nuestra boda El sábado 17 de septiembre del 2005 A las 12 y media Hotel bla 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 Crimon ¿Quién es Crimon? No tengo ni idea ¿Qué carajo es Crimon? Después de la ceremonia Habrá una recepción Bueno Gracias por la invitación ¿Qué querés que te diga? ¡Ahí va! Siempre tenemos que agarrar el ítem Para gatillar el espejo Vamos para el otro lado Vamos a comprar el ubré de vida Y... ¡Ah! Tenemos una llave que agarramos Se le ha olvidado algo Sí Guardar ¿Me vas a hacer siempre lo mismo cada vez que venga? No Antes de guardar vamos a ir a gastar la... Ah, ah, ah Perdón Vamos a comprar la ubré de vida Y si nos da para comprar una... Un ubré de jeringa Que no creo Me parece que no 5.000 era el mínimo Nos va a quedar 2.000 más o menos Tenemos 27.900 Eh... ¿Dónde está el ubré de vida? Eh... Barra de salud acá ¡Sí! ¡Ah! Lo rajé al medio el pobre 2.600 No me da ni en pedo 9.000 precisamos Bueno Siguiente ubré que vamos a usar Ese... Ah, meter Es el de jeringa ¡Mirá la barra de vida! ¡El full! ¿Qué demás? Y ahora vamos a ir a gastar la llave Que agarramos recién Tate ti Suerte para ti Tate ti Suerte para ti De arriba no agarramos nunca a ninguno A ver, vamos a chumear ¿Qué carajo? Bala de escopeta ¿Vos siempre van a dar lo mismo? ¿Estás jodiendo? ¿Agarró todas? No Tenemos ahí una bala Y acá otra bala más ¿Qué el pedo? Vamos a recargarla Ah, 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 ah ¿Tampoco puedo agarrar más? A ver Sí Se va a cerrar ese cofre Y acá se va a cerrar Cerrate, dale Ah, no, porque no agarramos todas Este se cerró porque obviamente Queda una bala sola Y acá es un pirote de los comunes Que no lo voy a usar O sea, no lo voy a agarrar Porque estoy full Muy bien Vamos a guardarlo Me pasé de la habitación Perdón Guardate la escopeta Y prendete el foco Por favor Ahí Vamos a hablar con la enfermera Hablar Para guardar la partida Perfecto Todo guardado Topeado Full vida Todo junto Así que Me parece que la vamos a dejar por acá No voy a avanzar Obviamente tenemos que ir para allá Ahí fue donde spawneamos Y acá no hay nada Gente la vamos a dejar por acá Pero así no Como siempre les digo No extendemos tanto el episodio Otra cosa mágica más que pasó Estamos en el quinto capítulo De lo que es el juego Y obviamente desaparecieron Nuestros compañeros desaparecieron De vuelta enfrente de nuestra cara Vayan a saber que carajo Esto debe ser Rubik Alguna cosa rara tendrá entre manos Segurísimo Aparte el doctor Martin Desapareció con el paciente Que no me acuerdo el nombre ahora Ay se me fue el nombre Del paciente de Martin O sea no Del paciente del doctor de Martin No sé donde carajo estarán Tampoco dieron señales de vida En este capítulo Si les gustó Un buen like al botoncito Y abajo gente Cualquier comentario que me quieran hacer Déjenlo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscriben al canal Suscríbanse para no perder Un capítulo de esta serie O una de las series Que estamos publicando Dianamente O los directos los domingos Gente clásico de este canal Los directos los domingos Y generalmente metemos Otro directo entre semana Que si no se lo quieren perder Estén atentos las redes sociales Que es cuando anuncio El día que es Este es un día random Así que estén atentos Les mando un abrazo enorme Los espero en la próxima Un abrazo grande amigos Que pase lindo Hasta luego